El ministerio de Los Ángeles, me acuerdo, hacíamos la misa de sanación de la parruquia de San Francisco, cerca de la Catedral de Los Ángeles, y aquel entonces, el sacerdote que estaba a cargo, se llamaba Padre Gustavo Abeo, y me invitaba a hacer la misa de sanación y rezaba por la gente. Después, tres curas, me llamaron, me decía, Padre, por favor, baje el poder un poco. Baje el poder un poco, el fuego era demasiado, la gente tiene miedo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos bajando el fuego? Yo leí los hechos de los apóstoles, la Biblia he leído la Biblia toda entera, cuantas veces. Es muy importante de avivar y avivar las promesas de Dios, hay más de 7 mil promesas en la Biblia. Pero nosotros no sabemos de estas promesas, y dejamos que el diablo está jugando con nuestras vidas. La gente nos está tirando envidia, magia negra, brujería y todo, y la gente sufriendo. Y algunos hasta no creen la oración. Algunos me dicen, Padre, tengo esta situación, y todos nosotros no sé si se va a ir o no va a ir. ¿Cómo no va a rezar así? Tienes que decir, Padre, no tengo esta situación, Señor, aquí yo te lo entrego, y yo sé que tú lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, no es de tu voluntad, dame la fuerza de conllevarlo. Amén. El Señor no creó que seamos miserables y tristes. No puede haber alguien de la renovación carismática que es miserable y triste. No existe. La comunidad primitiva vivía feliz, alegre, y no había necesidad entre ellos. Otro elemento era la hermandad, la fraternidad en nuestros grupos. Por favor, las divisiones, la envidia, antagonismos, las calumnias. Oye, eso no es de Dios. Vamos a leer Galatas capítulo 5, versículo 19 a 22. Ahí están los frutos de la carne. Son la envidia, las discusiones, son frutos de la carne. Uno, un grupo de oración, no puede tener este tipo de frutos. Necesitamos los frutos del Espíritu. Que está en Galatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Que son paz, amor, tranquilidad, paz, autocontrol. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos. Que sea un grupo para todo. Y con eso viven. Los apóstoles no predicaban. Ellos se juntaban en el templo. Y cada día se aumentaban los números. Porque la gente veía su vida. A mí cuando fui al primer encuentro que me invitaron, cuando vivía esta experiencia. Nadie me vino a invitar, venga, ahora está con nosotros. No, yo mismo fui y pregunté, ¿dónde se juntan ustedes? Y me metí en grupo y estoy aquí hasta ahora. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Espíritu de Dios está aquí. Él es el poder de Dios. La fuerza. Él no está buscando gente poderosa. Él empodera a los que se presenten. Él nos dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Estoy a la puerta y llama. Quien llama, entraré y cenaré con Él. El Señor está aquí en este momento. Vamos a empezar ahora a entrar con la adoración. Y vamos a hacer el bautismo del Espíritu Santo. Para que nadie vuelve igual como llegó aquí. Para que todo se transforme. Deja gritar. Este nuevo fuego quema su corazón. Pero los discípulos de Maús, cuando escucharon la palabra de Dios, que decían, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? Este, Lucas capítulo 24. ¿Acaso no ardían? Deje que su corazón se arde esta noche. Para que cuando llegue a la casa, vaya cantando, vaya alegrando, vaya riéndose, vaya celebrando. Cuando alguien te pregunta, ¿estás loco? Señor, es por la gracia de Dios. Amén. Yo quiero nacer del amor yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer, de nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer, del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer, de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer, del agua yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer, de nuevo, oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer, del Espíritu yo quiero nacer, de nuevo, oh Señor. Y ahora vamos a ir entrando de a poco, este Santo Espíritu que Dios nos prometió, Jesús nos prometió, nos dice, pero recibirá poder, cuando el Espíritu Santo decida sobre ustedes, y serán los testigos, y les hablará la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en todas las mujeres, María, los judares, dejamos. Vamos a invocar el Espíritu Santo de una manera especial esta tarde, el Señor es misericordioso, Él quiere hacer algo nuevo, como Él nos dice en su palabra en Isaías capítulo 43, versículos 18 a 19, yo quiero hacer algo nuevo, y ya está surgiendo, no puede verlo, el Señor quiere hacer algo nuevo, queridos hermanos, queridas hermanas, abre su corazón al Señor en ese momento, abre su corazón, Dios Espíritu Santo está aquí, Dios Espíritu Santo está aquí, Dios Espíritu Santo está aquí, deje que entre su corazón y le transforme, como lo hizo en la vida de los discípulos, Él no necesita a nadie poderosa, Él no le importa sus pecados, sus vidas, lo que ha sido para usted, lo que Él quiere es su tiempo, la disponibilidad en este momento, y dejar que Él entre. Vamos a cantar, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, 지는 Impíritu, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, uesta bala y llena mi vida, 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 Con tu andar, en el amén, con tu presencia, en el amén, con tu poder, en el amén. Con tu andar, en el amén, con tu poder, en el amén. Con tu poder, en el amén, con tu poder, en el amén. Mi voz encarna, mi voz y luz. En el amén, con tu presencia, en el amén, con tu poder, en el amén. Con tu poder, en el amén. Con tu poder, en el amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor y Dios nuestro, creemos que está aquí verdaderamente presente, en su cuerpo, alma y divinidad. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga al pueblo de Israel, es eterno su amor. Diga a la descendencia de Aarón, es eterno su amor. Díganos que respetan al Señor, es eterno su amor.